La medida en la que todos estos asuntos se resuelvan satisfactoriamente, es decir, se detengan a los culpables y se llamen a cuentas a la justicia, pues eso abona a que independientemente del aumento de crímenes pues también no haya impunidad, pero si junto con el incremento en los niveles de crimen no se resuelven los casos pues entonces es cuando la ciudadanía entra en una especie de zozobra de inseguridad porque hay más delitos, hay más inseguridad y pues no se detienen a los culpables entonces pues el que no haya impunidad es también un elemento que contribuye a que se detenga la inseguridad si los delincuentes saben que serán detenidos y llamados a cuenta, pues también previene la delincuencia pero si no existe eso, pues sí se agrava aún más